Las capacidades de Lop son algo resaltantes, para empezar con su fuerza, a pesar de contar con pocos fits, es algo elevada, pudo bloquear un ataque de 8, pudiendo mantener un combate prolongado con ella usando un sable de luz, y con el sable y un daga fue capaz, de destruir el arma de 8 y hacerle un corte en el pecho, aunque esto no logro matarla, es resaltante, ya que 8 es capaz de mantener un combate con su padre y a sabur, el cual debe de tener alta experiencia en combate, ya que era el líder de un clan, y lo mejor de 8 es que de un ataque, pudo desmantelar a td14, quien si bien soporto una gran explosión, no vimos que tan grande fue ni que parte recibió, a lo mucho esto le daría un nivel muro, siendo también el nivel de 8, al poder destrozar a td14 de un solo ataque, y por ende también el de Lop, al poder mantener un combate con 8. Pasando con su resistencia, el resistir caídas de alturas considerables es normal para Lop, aunque la que recibió en una ocasión es muy destacable, como no tengo el tamaño del lugar, usaré una gama media, ya que tardo un montón en caer, el mínimo del nivel edificio alto es de 190 metros, y el máximo 828 metros, si restamos 190 a 828, nos da 638 metros, ahora usando la página de fuerza de impacto en la caída de objetos, tomaré en cuenta el peso de una mujer japonesa, que son 52,9 kilogramos, nos daría de resultado unos 330, 751, 96, Julios, nivel muro. Y cabe aclarar que Lop también estuvo durante la explosión antes dicha, pero de nuevo, esa hazaña es incuantificable, como mucho esnudo. Pasando a su velocidad, desde una edad más joven, Lop era capaz de saltar de techo en techo, incluso siendo capaz de saltar entre paredes, ya de adulta es capaz de tener un combate contra 8, siendo capaz de reaccionar y bloquear sus ataques, sabiendo que 8 podía luchar con Yasabur, por lo cual tanto 8 como Lop, tendrían una velocidad de nivel humano máximo, o también dicho humano alto. En inteligencia, Lop fue capaz de aprender a usar un sable de luz en poco tiempo, además de tener la habilidad suficiente para escapar de la esclavitud imperial y evitar ser atrapada por las fuerzas imperiales, y saber usar la fuerza, al poder acercarse una daga. En el momento, tiene un sable de luz la cual le fue otorgado por Yasabur, tiene una especie de visor que le permite extraer información además de tener visión infrarroja, un paraguas con el cual puede llegar a planear a un que solo lo uso una vez, y también una daga. Como único Axe posee la telequínesis y ya. Pasaré directo a la comparativa, el conductor sería derrotado muy fácilmente, ya que Lop es superior en todos los apartados físicos además de tener una gran experiencia en combate, además no creo que el conductor resista un ataque con un sable de luz, con Alex de la creepypasta es complicado, ya que Alex tiene una velocidad sobrehumana, y Lop está al límite del nivel humano alto, sin embargo Lop tiene una fuerza y resistencia ligeramente superiores, y si bien tiene más experiencia en combate, veo difícil que logré encestarle ataques a Alex aunque no imposible, por lo cual tarde o temprano Lop terminaría derrotando a Alex aunque con dificultad extrema, pero ya con los demás personajes no tiene ninguna oportunidad, como voy a comparar a un muro con dos planetarios un universal y un multiversal, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!